Hola a todos, soy amigo Guillermo, amigo Kagan Farmers. Una pregunta que me han hecho es sobre el corte del gallo, ¿verdad? Yo sé de las personas que creen que el gallo, esa cualidad es una cualidad que no todos los gallos la tienen, ¿verdad? No hay manera de hacer un gallo más cortador. Esa es mi manera de pensar, ¿verdad? Y cada quien tiene derecho a su opinión, ¿verdad? Yo respeto las opiniones de todos. Yo simplemente pienso que no puedes hacer un gallo más cortador. Ahora, hay formas de trabajar los gallos que yo pienso que son apropiadas y a lo mejor otras personas no piensan que son apropiadas. Volvemos a lo mismo, cada cabeza es un mundo y cada quien trabaja sus gallos como le vienen ganas. Esto me funciona a mí, no necesariamente quiere decir que les vaya a funcionar a ustedes. Todas las personas y los animales, todos somos criaturas de hábitos. Nos formamos hábitos, ¿verdad? Y conforme a esos hábitos, estructuramos nuestra manera de ser. Este, o, sí, pues nuestra manera de ser, básicamente. Entonces, pero hay hábitos buenos y hábitos malos, como todos. Yo, este es un video para las personas que me preguntaron sobre cómo tratar de formar, de procurar que el gallo golpee donde debe golpear, ¿verdad? Y esta es una manera de hacerlo. Si es cierto que todas las personas, todas las personas y criaturas somos criaturas de hábito, entonces, por lógica, podemos reenforzar estos hábitos. Este, yo soy de las personas que piensan, y lo he visto en muchos galleros y en muchos pastores, que agarran el gallo y lo avientan para un lado, y lo avientan para otro, lo avientan de lado, lo avientan para atrás de pico, lo avientan para enfrente, le dan maromas, en fin. Este, cada quien, ¿verdad? Yo no hago eso. Yo, mi trabajo es bien simple. El gallo, para hacer daño, para que el gallo haga daño, tiene que pegar el golpe, tiene que darlo entre esta parte del cuello y la cabeza. Esta es la parte donde quieres golpear. Es donde uno desea que el gallo de pico golpee, porque aquí los golpes son más contundentes. Hay más probabilidades de que gane la pelea o que la termine más rápido, ¿verdad? Entonces, sobre todo a la cabeza. Entonces, para reenforzar el hábito de que el gallo golpee así, tiene uno que, al menos yo pienso, que si uno lo vuela al gallo, ¿verdad? Ahora, tomando en cuenta que, y tomando esto como punto de arranque, estas partes de sus alas aquí, por lo menos la distancia de las patas tiene que estar a esta altura para formar un hábito bueno en el gallo, ¿verdad? Aquí así. Entonces, cuando uno lo vuela, al menos yo procuro volarlo, que sus patas, cuando hace el bolido completo o el simulacro de golpear con las patas, que sus patas queden a esta altura, entre la cabeza y a donde finalice el cuello. Déjenme demostrar más o menos a ver si. Para esto, también, cabe recalcar que procuro que el gallo, cuando caiga, caiga con sus dos patas parejas en la mesa. No sé si puedo bajar esto más para que pueda ver. Con sus dos patas parejas en la mesa. No que caiga una adelantada ni una detrás. Porque cuando el gallo tira, tiene que caer sobre sus dos patitas para estar bien, ¿verdad? Entonces, la manera en que yo refuerzo este hábito del gallo es volándolo de esa manera. Se puede tomar el gallo de aquí. O se puede tomar el gallo de esta forma, así. La cosa es que cuando lo vuele, las patas terminen aquí a esta altura. Entonces, esto se vea más o menos así. Pues ahí está. Espero que este video les haya gustado. Espero que la explicación haya tenido suficiente lógica. Si tienen alguna pregunta, pues ahí está. Si les gustan los videos, hagan like. Si no les gustan, pues qué les puedo decir. Gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.